El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Amigos de Noticias 360, gracias por estar compartiendo sus fotografías alrededor del mundo. Les quiero mostrar varias de las fotos que ya nos han enviado a través del hashtag Lente360. Esta fue Héctor y esta es su vista de su amanecer en el área de Atorrey. Precioso amanecer en Atorrey. También de Atorrey nos llega esta otra foto de Miguel Hernández. Así que gracias por estarnos compartiendo las fotografías. Y tenemos también fotos que estamos recibiendo desde fuera de Puerto Rico. En este caso nos fuimos a Londres. Hasta allá ha llegado Lente360. Así que esto viene desde la cámara de David García. Y también tenemos en Dallas, Texas, el amanecer que nos envía Mónica Otero. Y ahora de regreso a Puerto Rico. Hemos dado un viaje alrededor del mundo prácticamente. El amanecer del barrio Amelia en Guaynabo que ha sido enviado por Tato Trujillo. Así que gracias por estar compartiendo esas fotografías. Están todas hermosas. Esos amaneceres también sobre las condiciones del tiempo. Nos pueden enviar fotografías en horas de la tarde para que sean presentadas las intervenciones de las 6 y 9 de la noche. Así que pasamos de inmediato a conocer el tiempo en el Atlántico. Vemos que no hay ningún sistema significativo. O sea, ya ciclón tropical, depresión tropical que nos esté afectando hasta por lo menos los próximos 5 días. Así que esas son unas noticias excelentes. Lo que sí debemos de estarnos preocupando es por esas lluvias que se van a estar dando en horas de la tarde. Debido a esa humedad que hay todavía sobre la región de Puerto Rico. Eso lo vemos en la imagen de satélite por esa débil vaguada que ya pasó el área de la República Dominicana y Haití. Pero ha dejado esa humedad remanente. También vemos algo de mal tiempo que está entrando al área de las Antillas Menores. Por lo que debemos de estar precavidos en esta semana en cuanto a actividad de lluvia. En el área del Pacífico tenemos la tormenta tropical Xavier. Y también un sistema que se está investigando que ya se encuentra a unas mil millas del área de Baja California. Ahora bien, Xavier está afectando, como vemos en la imagen de satélite, con sus lluvias. Gran parte de la costa oeste de México, especialmente en el área de Jalisco. Así que deben de tener mucha precaución todas las personas que tengan familiares, amistades en estos lugares. Porque se espera una acumulación de hasta 4 pulgadas de lluvia para esta región. Y como es un fenómeno que se da en la costa, también la marejada ciclónica estaría causando algo de inundaciones. Y los vientos sostenidos están en 60 millas por hora. De hecho, cuando vemos entonces el área de Estados Unidos, vemos que también hay mal tiempo. Pero en este caso es en la costa oeste, en la costa este de los Estados Unidos. Debo decir que está dejando algo de lluvias que las acumuladas van entre 1 a 2 pulgadas. Especialmente en esos estados de las Carolinas. Y también acercándose al área de Pensilvania. Así que mucha precaución debido a estas lluvias que se están dando en el área este de los Estados Unidos. Y de igual manera en el centro. El estado de Kansas también está recibiendo algo de lluvia. Así que mucha precaución. Y cuando vemos entonces las temperaturas para el día de hoy. 86 para el área de Miami. 54 para el área de Nueva York. 81 en el área de Texas. Y para el área de Los Ángeles rondando los 70 altos. Y en cuanto a las temperaturas para esta noche. 73 en Miami. 47 en el área de Nueva York. Entre 56 a 53 en el área de Texas. Y 54 en el área de Los Ángeles. Así que está bastante fresco ya. Especialmente el área este de los Estados Unidos. Porque está experimentando este mal tiempo. Esta lluvia que también promueve a que se tengan temperaturas más frescas. Así que les aconsejo que verifiquen también con su aerolínea. Para ver si no hay algún vuelo cancelado por el mal tiempo. Y llévese ese abrigo. Porque ya se siente ese frío navideño ya en pleno noviembre. Hasta aquí ha sido el informe del tiempo. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.